Este proyecto de desdoblamiento ferroviario y cobertura entre Amaña y Ardanza tiene un presupuesto de 17 millones y medio, un plazo de ejecución de 20 meses. Se trata del desdoblamiento del tramo situado entre el apegadero de Amaña y la estación de Ardanza, unos 640 metros, incluye la construcción de una nueva estación en Amaña, sin portilla accesible y soterrada, que sustituirá a la apegadera austral. Además, esta operación, como les comentaba, incluye la cubrición de la traza ferroviaria entre Amaña y Legarre. Los plazos de las obras que tenemos en marcha en estos momentos nos permiten augurar que hacia el otoño, septiembre y octubre finalicemos todas las actuaciones que estamos en estos momentos acometiendo. Finalizadas estas obras, el objetivo es poder extender el servicio de tranvía hacia el Goibar, consiguiendo frecuencias interesantes, que podrían ser aproximadamente… En estos momentos, si iba a Yermo, ya tenemos en unas puntas 15 minutos, pues hacia el Goibar podríamos tener entre 15 y 20 minutos de frecuencia, teniendo en cuenta que ahora el servicio hacia el Goibar se cubre con el tren Eibar-Donostía, que es cada hora. Con lo cual, conseguiríamos un avance importante en el servicio y también en las frecuencias en todo el tráfico de viajeros de agitación que se produce en este continuo urbano, claramente relacionado a todos los niveles, tanto educativo como a nivel económico, de empresas, de ocio, de compras, que es el conjunto que componen Hermua, Eibar y el Goibar. Esto es un objetivo que desde hace muchísimo tiempo se está persiguiendo, como parte de la comarca de Bajo de Eva y que, como consecuencia del desarrollo de estas obras de infraestructura ferroviaria, vamos a ser capaces de poder acometer en el presente año a partir del otoño.